con su venia señora presidenta compañeros compañeras un momentito eh senadora Verónica eh vamos a hacer una reasignación de turno en cuanto a la iniciativa presentada por la diputada Nale se turna a la comisión de trabajo y previsión social de la cámara de los diputados buen día la iniciativa que hoy presentamos a esta soberanía es una estrategia que pretende establecer un margen equitativo desde los principios procesales de la aplicación de justicia y erradicar la discriminación de las que han sido objeto quienes postulan sus acciones al sistema judicial mexicano en la mayoría de las legislaciones procesales los principios éticos no están expresamente consagrados a los que nos referimos son los principios de igualdad procesal imparcialidad y no discriminación si pretendemos procurar la justicia en nuestra sociedad demos certeza jurídica en el proceder judicial que tanta falsa le hace a nuestro sistema hombres mujeres independientemente de su edad estado civil profesión cultura origen étnico o nacional condición social salud religión u opinión se encuentran con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que debemos proteger los senadores del partido revolucionario institucional tenemos asumidos este compromiso y estamos enfocados en buscar las condiciones necesarias a fin de que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollar su potencial y se conviertan en artífices de una vida providente la igualdad procesal no se refiere a desconocer las distintas posiciones que ocupan actor y demandado durante un litigio sino que en que ambos posean igualdad de oportunidades de probar sus alegatos e impugnar a la contraparte y que el juez haga todo lo posible para que ambos litigantes mantengan esas diferencias posicionales en equilibrio sin privilegios y logrando que se dicten decisiones imparciales en lo relativo a la controversia de carácter mercantil el código de comercio fija los preceptos legales que regularán los procesos judiciales dependiendo de la vía que corresponda a ejercitar con base en las acciones legales que reclamen de las vías oral mercantil y ejecutiva mercantil se desprende que en lo relativo a la primera etapa de esos dos procesos judiciales es decir la postulatoria la litigio se conforma con los escritos de demanda y contestación sin embargo debido a que el actor no puede saber los hechos respecto de los cuales el demandado se manifestará las excepciones y defensas que opondrá y mucho menos los medios de prueba que ofrecerá al momento de contestar la demanda es necesario que el actor se le dé oportunidad de argumentar a su vez de esos hechos que el demandado pudo haber insertado en la litigio original y de las pruebas relacionados con los mismos lo anterior es así porque el actor debe tener la oportunidad de ejercer su derecho y el principio rector de contradicción ya que se ya que en sentido estricto ni tenía la carga de denunciar los hechos referidos por la demandada ni de ofrecer las pruebas que lo acrediten no obstante se deben salvaguardar todos y cada uno de los principios de procedimiento por lo que además de la contradicción debe mediar también el principio de igualdad procesal todas las solicitudes y reclamaciones de una de las partes en el proceso forzosamente se deben notificar a su contraria quien sólo así estará en posibilidad de consentir u oponerse logrando que la resolución de sus reclamaciones sea equitativa el código de comercio para la vía oral mercantil en el artículo mil 390 bis 17 y mil 390 bis 20 y para la vía ejecutiva mercantil en los artículos mil 400 y mil 401 prevé únicamente que del escrito de contestación de demanda se dé vista al actor para que manifieste y ofrezca las pruebas que a su derecho convengan después de lo cual inmediatamente se haya desahogada la vista o haya transcurrido el plazo para hacerlo el juez mandará el juicio a prueba por su parte el demandado no tiene otro otro momento para manifestar y ofrecer pruebas respecto de lo desahogado en su vista por el actor ya que esta facultad no está encaminada ni a que el actor pueda subsanar las omisiones en que hubiera incidido en su demanda ni a que exprese los hechos que debió haber manifestado desde el escrito inicial por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 71 de la constitución de los estados unidos mexicanos me permito someter a la consideración de esta soberanía a mi nombre y del grupo parlamentario que representó la presente proposición de iniciativa que representa un antes y un después en la impartición de justicia y con la que podremos brindarle mayor seguridad jurídica a nuestra población es así que para no obstaculizar los principios de igualdad procesal imparcialidad y no discriminación en lo relativo a controversias de carácter mercantil el juez deberá dar vista a la parte demandada para que manifieste lo que en derecho corresponda y se deberá dotar a las partes del recurso de apelación como el medio de impugnación idóneo a fin de prevenir un estado de indefensión frente a su contrario este será el primero de muchos pasos a fin de mejorar las condiciones en la impartición de justicia en nuestro méxico modernizando y dignificando al ejercicio de la justicia y dotando de las herramientas necesarias a lo que la procure es cuanto señora presidenta gracias senadora verónica martínez túrnese a las comisiones unidas de comercio y fomento industrial y de estudios legislativos de la cámara de senadores